¿Queréis saber cómo sale este chicharrón en salsa verde? Que no lo vamos a presentar en unos taquitos Pues empezamos con el vídeo, ¿vale? ¡Os quiero! Bueno, antes de grabar esta preciosa receta que vamos a hacer Me falta un ingrediente, así que vamos a ir a buscarlo juntos, ¿vale? Ahí tengo la nave Vámonos que lo compramos y empezamos la receta Buena gente, bienvenidos a mi casa Vamos, vamos, venga, pasar, no tengáis vergüenza Bueno, bienvenidos a casa, ¿vale? Venga, no os asustéis por el perrito, que no hace nada Venid, venid, no os quedéis ahí Bueno, hoy vamos a hacer unos chicharrones En salsa verde, ¿vale? Para empezar vamos a hacer una salsa verde Que se hace con tomatillo El tomatillo no es más que un tomate verde, ¿vale? Original de México La salsa verde es algo que se toma mucho aquí en California México, tal Vamos a cortar el tomate Venga, sí Tis, mira que tenemos aquí No quieras esto, que te vas a enchilar Esto, señores y señoras, es chile serrano, ¿vale? El chile es pimiento, ¿vale? Pero en México lo llaman chiles Y este es el chile serrano Que es muy picoso, ¿vale? Y sin pepitas Las semillas me las voy a guardar Por si acaso estuviera la salsa Que no picara nada, pues le metería un poco Porque me gusta que tenga un poco de toquera, ¿verdad? Y esto todo lo vamos a poner a cocer ¿Vale? Venga, vamos Esto está hirviendo tres minutos Y lo vamos a triturar, ¿vale? Un poquito de agua De la cocción Que va a meter un poquito de sal Aquí la sal siempre la venden así Cátex que cosas, ¿no? Y un poquito de pimienta ¿Qué os parece la cocinita esta Que me he montado aquí en Estados Unidos? Es pequeñita, es humilde Pero para todos Yo estoy contento con lo que tengo A ver, se me había olvidado meterle el aguacate Aguacate Nos va a dar un poco Esos matices que te da el aguacate Y aparte nos va a dar un poquito de color Y le voy a meter El tallo entero ¡Vamos! Pero un picante muy agradable, ¿eh? Me gusta La tenemos Qué buenos que están, ¿eh? Los torres Esto es el chicharrón que les llaman aquí Vamos a meter la salsa A fuego despacio Y le vamos a meter un poquito de agua, ¿vale? Ahí que salga todo Y esto Lo vamos a dejar Que se reduzca Y que se ablande el chicharrón Pues lo que tarde Espera más o menos unos Veinte minutos, ¿vale? Chicharrón en salsa verde hoy Aquí en el gustazo ¡Suscríbete! Bueno, gente Aquí estamos calentando tortillas Nos vamos a hacer unos tacos de chicharrón ¡Uh! ¡Uh! Esto ha estado 15 minutitos A fuego lento Ha espesado la salsa Y mira qué bien han quedado Blanditos Y con toda la salsita cubierta, ¿vale? Vamos a montarnos estos tacos ¿Te gustan a ti los tacos? ¿Te gusta el chicharrón? ¿Te gusta el chicharrón en salsa verde? Suscríbete Para más recetas alegres Y para más cositas internacionales, ¿vale? Amigos y amigas Ahora tenemos aquí el chicharrón En salsa verde Le metemos un poquito de queso fresco Este es un queso fresco mexicano Pero bueno, es un como Como el queso fresco, ¿vale? Normal Pero tenemos Como me gusta que viajemos juntos, ¿eh? Porque viajar es barato, ¿eh? Desde tu cocina Te haces una recetita Oye Y te vas al otro lado del mundo ¿Ya? ¿Ya estás grabando? Bueno Con el ingrediente secreto Y estos pedazos de chicharrón en salsa verde Gente Suscribiros al canal, ¿eh? ¿Me lo prometéis? ¿Os vais a suscribir? Venga, aquí os dejo, ¿vale? Amigos y amigas Esta receta la he hecho dos veces Una la hice en la cuarentena En el año 2020 Que me pilló también aquí en Estados Unidos Me quedé enamorado Y ahora que he vuelto a Estados Unidos Dije En cuanto vuelva la hago Y aquí la tenemos Compartiéndola con todo el mundo Chicos Somos pocos pero locos ¿Vale? Un abrazo ¡Os quiero!